¡Mira! Pues ya no puedo sollozar Sola Temblando de ansiedad estoy Temblando de ansiedad tú estás Todo Todo, soy Me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y el mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero dos besos si tu boca ya no me quiere besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Tan lejos no estoy de ti De mí ¿Quién sabe por qué? Gracias por ver el video